¡Hola amigos de YouTube! Soy Slayer360 echándome una paja eterna. ¡Eh! Estamos con el muchacho de Dantic Riddle, estos loquillos muy muy perrosos voy a dejar que se presenten. No, 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 qué bárbaro. Slayer lo acabamos de canonizar como princeso. ¡Qué asco me das! Es la nueva actitud que está en el Facebook, claro, muy bien, ya que él se va a unir a la página contra el maltrato de los princesos. No, es Dante, ya tengo un canal, cabrón. ¿Qué? ¿Qué te hagas tu canal? ¿Qué te hagas tu canal, güey? ¿Quién vota por qué Dante se haga un canal? Denle like al video si quieren que Dante se haga un canal. ¡Slyer! ¡Que Dante se haga un canal! ¡Hostia! ¡Lo que tú no sabes! ¡Te queremos en YouTube! Que la página de Slayer es mía, güey. ¿Quién crees que cobran los cheques en Paypal? ¿Quién crees que cobran los cheques en Paypal? ¡Hostia! Dante me explota. Trabajo para él. Soy como su negro personal. Es mi princeso personal, güey. ¿Qué es esa basura? A ver, cuéntanos Dante, tú con tu experiencia, ¿qué es esa basura? Es una bajotería. Es una bajotería de un vato homosexual que se cree hombre. Pero, pues, ya sabes que es como... Son culturas que han pasado a través de los tiempos, tú sabes cómo es eso. Como lo de Ola, ¿qué hace? O el Halloween Shake. Ajá. ¿Cosas que van pasando? Sí, se va pasando, pero... Pero esa sí está bien lucida, güey. ¿Qué trata, güey? Únete a la... A la... ¿Únete a la página? Únete a la... A la... A la... A la... A la página... Contra el maltrato de princesos, güey. ¡Oh, qué güey! ¿Qué recluteses estás diciendo, carajo? ¡No, hombre! ¡No, no, 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 güey! Tú sabes, güey, que cuando estés en la calle y si una mujer te grita, papito, no volvés, güey. Eres princeso, no perro. ¿Qué rayos? ¡Eres princeso! Pero qué asco, ¿verdad, Dante? Te vas unos meses y regresas con una cultura muy, muy, muy basura, la verdad. No, 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 no. No, 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 no. Eso es de negro. ¡Denme! ¡Sala este! No, no, güey. Oye, no manches, güey. y a ver el dólar no qué carajos en navidad estaba en 13 pedos esa madre y ahorita a 11 pesos es cierto que es 13 pesos vamos a comprar cosas llévame por favor de perder y yo le pregunté no me dijeron cómo está la bolsa amigo yo sin ir más lejos se me rompió esta pero no pero que justo estar de vuelta acabo de despertar del coma del último fab que me eché no 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 pensé que no le iba a liberar no 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 que no le iba a librar y dije no ya valió madre Danielito va a ser el heredero a todo esto Cuéntale la historia de Danielito Quien es Danielito? Preséntalo Es un chaval muy... Es un Norris Ven Danielito! Ven! 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 Córrele! Ven! Ven! Diles! Punto barato! Diles! No! Ven Caracau! Si yo te vivo con Don Hermino que te inyecte Ven! Diles! Punto barato! Punto barato! Es el! Jajajaja Su hermanito no vayas ni lo que le enseña este muchacho Haala! Qué bro! El Chuck Norris! No! Está bien sufrido mi hermano! He nacido ya! Pequeño Danielito yo lo conocí cuando era tan solo un pequeño bebé No! Lo conociste! No hablaba! Si recién nacido no? Si! Si! No! Porque ya tiene cuatro años! Ostia! Si! Entonces si! A lo mucho tenía seis meses yo creo, a lo mucho, era cuando me hablabas y todo y no te contizabas No era cuando me hablabas, que asco Que subía 50, que ya no le hablo Slayer, que porque es no Si, ya no, es que te juntabas con Broly, no, 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 no Oye, que opinas de la de Peña Nieto que la capitán de Veracruz es boca del río, vi Ya ves, es lo de hoy Me voy a hacer una página que dice, le voy a escribir a Verali Ah, le mando un saludo a mi novia, güey ¡Hola, amor! Porque te pega, lo sabes ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¿No me dejes te pega, Dante? No, ya estoy, entiende, yo soy princeso A los princesos no se les maltrata, negro, entiende Y al Slayer no se les maltrata ¡Ah, te digo! Güey, le hice una foto a Verali, le dije Solo de pensar en ti me traes como Peña Nieto ¿Siempre? No, no lo entendió, no lo entendió Eres negra y no te entendiste Yo sí Como canguedejo Como canguedejo Ah, el chaval, Britlite Como canguedejo Como canguedejo Como canguedejo No, no, que asco Bueno, y platiquenme Mañana, mañana ha cerrado el canal Una reclamación de... Abusador Hacia las autoridades de nuestro país Y el uso del buen gobierno Exacto ¡Eh! Es que la Biblia me impacte Es que la Biblia no... Es que la Biblia no... Estás muy callado Está en coma, güey Está en coma por su último FAB ¡Te está echando un FAB, güey! ¡Ves! ¡Qué asco! Güey, déjenme terminar ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Vamos a sacar perfecto, chavales! ¡Vamos a sacar perfecto! ¡Necesito su ayuda! ¡Llevo a Running Riot! ¡Barras! Estación en Slayer No No sean trolecillos ¡Maten a Tire! ¡Maten a Tire! ¡Maten a Tire! No sean troles No sean troles No sean troles No se puede ¡Eh! Mira, me tendría que dar Alguien un Headshot Impresionante o algo así Como para morir ¡Ay, carajo! Suicidarme Algo que no es tan difícil en mí ¡Qué asco! ¡Ese vato lleva 5, güey! ¡No! ¿Te parece a Slayer cuando lo conocí? No me conociste, Dante Muchas personas tal vez se preguntan Tal vez no No me conociste, a ver Mira, todo comenzó Cuando... ¡Oye, güey! Te tienes que meter a la... Ahorita, espérate Ahorita que dices que... Con las mamadas que te voy a salir Güey, te tienes que meter a la... A la página de Friendzone, güey ¡No! ¿Está pro? Suena pro Se van a prometer nada Güey, deja tú, chaval Güey, déjala... Son las imágenes de que... Este... ¿Y qué clase de mujer me espera a mí, güey? ¡Qué asco, güey! ¡Historia épica! ¡Historia épica! ¡Historia épica! ¡Historia épica! ¡Historia épica! ¡Carajo! ¡Es que ese tipo de personas me enojan! ¡Me enojan! ¡Carajo! ¡Historia épica! ¡Qué mamada, güey! hasta la medir la miradillita está en el nn ya no te dan medallita de perfecto porque saben que es un perfecto no bien me sacó del internet pero vamos a invitarlos otra vez hasta que se chequen qué calidad de internet me cargo se invita lucido delante que este chaval tiene mil y una historias que luego te hacen reír la verdad bastante de ser reclutilla este muchacho muy muy pero a ver ya me está invitando hola hola me saca la conexión entonces ante exactamente es una basura esto y es que yo es la historia épica de que yo tengo 4 megas con cable visión y pago 139 pesos al mes y es layer cuánto pagas no sé es el paquete más caro es una basura es una basura queremos directos en hd exacto la gente pide directos en hd mira que pongan aquí abajo en los comentarios si quieren saber las historias de dante dante tiene muchas muchas historias relacionadas conmigo relacionadas con lo que hace con lo que estudia con lo que trabaja con lo que ha vivido con puras recluteces con su hermanito que hace que no hace exactamente eso es reducido de primero aquí abajo primero póngale que haga su canal que haga su canal y que no sea recluta y si no si quieren más historias dejen su like como dijo kurt no y así no todos queremos eso lo vas a tener que estudiar tu primer gameplay no 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 te cargas tu canal puedes contarlo claro claro bueno muchachos este gameplay termina como como me conociste te acuerdas a donde carajo están las pantuflas de daniel ayer se corre a ver ayer lo conocí no 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 se no se acuerda entonces dejen aquí abajo los comentarios que se acuerde este recluta que le pasa como no se va a acordar me esta ofendiendo ostia no 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 a él era princeso en aquel tiempo en aquellos tiempos en aquellos tiempos oye porque estoy solo donde están no tienes amigos despídete de los compañeritos de youtube dante de una manera óptima y respetuosa bueno amigos de youtube me fascino haber estado aquí con ustedes en este nuevo video espero que se sigan suscribiendo aquí al canal de slayer y todos los mensajes me los va a pasar a mi y si quieren que los agregue mándenme un mensaje háganle un spam masivo es muy bueno estar de vuelta pensé que no le iba a librar como lo está diciendo el de ayer ese último esa última manuela me dejó exhausto ya dije que yo dije no dios santo ya no puedo seguí a la luz dije no tengo que regresar y regresé con la de negros envíenle mucho spam a dante it's dante sp it's dante dante sp envíenle mucho spam a este chaval y que no me quieren agregar su mamá es hombre su mamá es hombre y hermafrodita y tiene algo ahí raro allá abajo un líquido verde y que le huele mal y le huele la palla y y y y y ¿Qué te pareció eso muchacho? Y ese muchacho que está aquí con nosotros es orejón y feo Estás cachetón y feo ¿Qué piensas que debe ser feo? Feo y negro y asiático Es una mierda pide eso Es una mierda Fue mi mamá de este gameplay wey Dejen en los comentarios que Dante haga canal Viene y se presenta solo con esto que supo Y les traigo ante ustedes uno mas que es de mi grupo La cuenta que deben ser al quien se enfrenta Mas claro en la guardia de player de 60 Es naifer dorado va a dejarlo sin aliento Si quieres ven y vívelo Pa' que ves que no es cuento Soltura, va matando a cada basura Novatos que presumen hoy los deja sin costura 10 mil lo respaldan en Youtube se le respeta Muchos falsos mentirosos vienen y lo retan Para ver que si es bueno Para ver que se encaja Muchos han venido como tu y el no se rebaja Desde un buen tiempo empezo agarrando vuelo Pero no me malentiendan El siempre con los pies en el suelo Ayuda al que se lo merece ese esfuerce El chiste no es estar arriba El chiste no es estar arriba Pero no es un buen tiempo empezo agarro